Bueno, Sergio, una victoria muy importante en lo clasificatorio, porque tres puntos son tres puntos, pero me da a mí que es una victoria más importante en lo moral, en un arranque de temporada, sumando victoria consecutiva y ganando ya fuera de casa. Sí, yo creo que al final son más que tres puntos, no por el juego realizado, sino sobre todo por lo que has dicho, por la autoestima, por lo que genera, sobre todo del primer partido de liga, de que estamos siendo capaces de no haber entrado bien en el partido, que han sido circunstancias, el balón parado, la segunda jugada, han salido más intensos ellos, y nosotros sí que hemos estado bastante bien con el balón a raíz del empate, pero lo más importante es que hemos sabido remontar. No sé cuánto tiempo hacía que no remontábamos y eso también es sobre todo una autoestima, sobre todo, lo digo por el tema de los jugadores, para que sigan creyendo, que sigamos dando pasos y sabemos que ya tengo otro análisis, que sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, pero para mí son más de tres puntos porque esto realmente ayuda a ganar, para mí es una victoria de seis puntos por todo lo que genera y por la situación en la que nosotros estamos. Mister, es Juan José Fernández en directo para Radio Marca Málaga, ya le doy el dato yo, agosto de 2018 en Lugo, un índice entrenador, ha sido una segunda parte muy seria del Málaga, sabiendo controlar el partido y sabiendo proteger con el balón, llegando incluso mucho para haber hecho el 1-3 y hasta el 4-4 sin explorar el portero local. Sí, pero ha habido fase, ellos siempre han tenido, siempre cuando tú, nos ha faltado contundencia, yo creo que hemos generado bastantes situaciones, luego lo tendré que ver, pero nos ha faltado contundencia, yo creo que ellos, al remontarles en el 1-2, el Atlético de Baleares no ha perdido la cara del partido y a base sobre todo de insistencia, de muchísima agresividad, de situar balones cerca de nuestra área y nosotros hemos tenido esas situaciones para poder, que era marcar el tercer gol. No lo hemos hecho y al final nos toca sufrir, pero creo que esto va a ser un poco el ADN de este equipo, sufrir y esta victoria con sufrimiento, pero creo que tenemos muchas cosas, más allá del análisis, tanto del juego como en el tema del nivel defensivo, muchas cosas que tenemos que mejorar, pero siendo autocríticos y ganando, pues mejoramos muchísimo mejor y hacer un análisis un poco más pausado mañana, pero está todo muy contento, muy contento por la forma como se ha conseguido y luego hemos sabido sufrir en las últimas acciones, situaciones en las cuales iba a salir Cordero y al final en pie del cambio Víctor, sale Dani, entonces al final yo creo que y ver también el compromiso de los jugadores que salen del banquillo, pues me da sobre todo muchas esperanzas de seguir muchas cosas que tenemos que mejorar. Muy buenas, Sergio Damián García, en directo para ser malaga, te voy a preguntar por un nombre en concreto, Dani Villalba, que hoy volvía al que fue su estadio y que su primer gol llega precisamente ante su ex equipo. ¿Cómo valoras su partido? Yo creo que como todos, al final lo más importante es que los goles ha marcado Roberto, ha marcado Dani y eso genera mucha confianza. Loren también ha participado y ha tenido alguna situación, incluso algún compañero más y eso es muy importante. Los jugadores de ataque, es verdad que Dione es un perfil, vosotros más lo conocéis aquí, más asociativo y pues lo que queremos es eso, que aparezca de gente de segunda línea, ha sido un gol de balón parado y de segunda jugada, pero sobre todo tiene esa definición y nada, la verdad que contento por él, pero sobre todo no quiero individualizarlo, yo creo que es una victoria de equipo, es una victoria al compromiso, una victoria al sufrimiento y una victoria de coger y de empezar cosas a mejorar. Hablaba Sergio en el ADN, hoy en este once inicial, un cambio de central, pero la misma propuesta ofensiva que ofreciste el sábado pasado en casa y distinta a la de Castalia. ¿Ese es el ADN que tú quieres? Es decir, esa propuesta ofensiva como visitante, que Málaga sea un equipo que salga también a buscar los partidos y no a quedarse atrás. Y la idea de la primera parte ha sido esa, lo que ocurre que ha sido con el ADN, saques de banda, acciones de directo de que no hemos sido contundentes, nos han metido en estas situaciones y nos han marcado el gol, pero luego creo que sí que hemos hecho 20-30 minutos, 20 minutos a nivel de juego asociativo, creo que muy interesante, pero ese es el equilibrio que tenemos que encontrar. Me gusta lo que estamos haciendo en ciertas fases del partido a nivel ofensivo, pero hay otras cosas que tenemos que mejorar muchísimo, como el tema de la portería a cero. A partir de ahí tenemos cosas muy claras que mejoran, por eso de este análisis me quedo más o menos con ese ADN de sufrimiento que estamos generando, de que ellos crean, pero a partir de ahí tenemos que ser más contundentes y hay fases, sobre todo en la primera parte, que no hemos sido esas fases contundentes y eso cualquier rival, además con el potencial que contiene este equipo y en su estadio, te genera situaciones no a nivel de juego asociativo, sino a nivel de un saque de banda, de una segunda jugada, de gente muy agresiva, que ellos la tienen y eso es lo que tenemos que nosotros, que mejorar, pero sí que es verdad, buscar el camino y mejorar sobre todo en esas fases ofensivas y generar esas acciones y luego las que hemos generado, tener sobre todo un poquito más de mejor eficacia. Si no es por lo de Galilea, hoy tenías idea de repetirla en Nación, quiere decir que has encontrado también tu idea y algo que te gusta, y te pregunto por eso, y también por, hablamos de Dioni, ese gol, pero qué importante que también se anime y ha llevado seguidos Roberto, ¿no? Que Dioni va a meter goles, lo dábamos todo el provecho porque lo lleva haciendo toda la vida. Que Roberto ya lleve casi la mitad de los que ha metido el año pasado, empieza a ser una noticia muy buena para el Málaga. Sí, nomás que Dioni, Roberto, luego Loren que va a tener minutos y que tiene que seguir apretando, e Inar, es cierto que lo hemos reservado porque durante la semana ha habido dos sesiones de entrenamiento que no las he hecho al 100%, pero no creo que mirar un once, yo creo que, no lo sé, tengo que analizar, ver la semana de entrenamiento, no sé si se repetirá la anidación, pero creo que a lo mejor no repetimos la anidación. Y yo creo que lo más importante es que ver de que hay jugadores, el último reciente fichaje en mano, ya va cogiendo ritmo, Juanpe que viene de la situación, el Luka que estaba jugando y participa, y sale con un alma que es lo que tiene que contagiar, y yo para mí me quedo muchísimo más, no en la noche, sino en el compromiso de la plantilla que hace que eso contagie, las cosas positivas contagien, y esas cosas sobre todo esos jugadores tienen que buscar esa alegría y contagiar lo positivo. Sergio, Mallorca, mil kilómetros de distancia, aquí hoy viene en avión y además con vuelos carísimos, y como diría mi cuñado, casi 100 más ahora ahí con la camiseta blanqueazur animando. ¿Qué sensación me ha dado cuando ha visto ahí? Porque a mí me hace increíble ver una grada blanqueazur en Mallorca. Es increíble, es increíble y darles las gracias, además hay aficionados que son casi como de la familia, que no sé, de tantos partidos, 86 partidos que creo que hago hoy, todos los viajes que he ido fuera, siempre veo a tres o cuatro aficionados, más toda la gente que las familiares, y sobre todo es que es invertir en sentimiento y la inversión que hacen, la gente trabajadora, que todo lo que les cuesta, y eso sobre todo es lo que merecen el respeto en nuestro trabajo. Y eso por eso siempre cuando hay alguien que se queja, o algún jugador que no, que no está ocurriendo, siempre pongo ejemplo al aficionado, y ya pues sobre todo pues que esta victoria nos dé más de tres puntos, y esperar sobre todo, ya te digo, en la Rosaleda, ser fuertes como el otro día, que no suframos tanto, pero claro, con sufrimiento se lleva, y saber de que va a ser duro, y está siendo muy duro, y yo creo que estamos viendo un poquito la verdadera realidad, pero sobre todo muy por encima de todos nosotros está esta gente que está el día a día, y ahora pues el próximo sábado creo que va a estar otra vez con nosotros, y los chicos creo que lo agradecen. Bueno, Enacope, quería preguntarte por el partido de la rubia de hoy, y por su versión en este mediodía. Yo creo que David, yo creo que lo habéis visto, es un jugador que tanto ha jugado por fuera, no es un extremo puro y duro, es un extremo más asociativo, que cuando está en amplitud busca superar líneas de presión de fuera hacia adentro, y luego cuando aparece en esas zonas intermedias, pues es intentable, yo creo que está dando pasos hacia adelante, ya lo conozco, lo conozco desde hace mucho tiempo, y a seguir mejorando, y a seguir mejorando. Así que es verdad que esa es su versión, y yo creo que tiene una versión muchísimo aún mejor, de ser incluso más vertical, incluso alguna que ha tenido para marcar gol, pues de que acabe la temporada con más goles, y yo creo que es una buena versión, y es un buen contagiar al resto de jugadores, y ser, cuando hagamos los futbolistas, mejores futbolistas, tenemos mejor equipo, eso está claro. Última, Juan. Mister, para terminar, da la sensación de que hemos visto hoy, dos malagas distintos, ¿no? Uno que la primera parte ha sufrido más, y otro que la segunda parte ha sufrido menos. ¿Qué has tocado, qué habéis hablado, qué habéis hecho para que veamos, esa segunda versión, muchas mejor? Mira, yo creo que es que la primera parte, sobre todo las acciones que han tenido de peligro ellos, han sido acciones de saque de banda, de segunda jugada, de un juego directo, te ganan segunda jugada, intensidad. No es una cuestión que nos faltaba intensidad, es una cuestión de que, realmente, los rivales van siempre un plus. Entonces, nosotros sí que es verdad que ahí, hemos estado un poco más desconectados, sobre todo en estar atentos de esa segunda jugada. Luego, sí que es verdad que ha sido marcar el gol, estetubando dos acciones que hemos tenido, y luego con balón, creo que hemos acabado muy bien la primera parte con balón, la jugada del gol la tendré que ver, pero es una jugada con salida 3, de fijar por dentro, jugar por fuera, llegada en la amplitud, en los puntos de remate tanto de los delanteros, y la segunda parte sí que creo que hemos mejorado un poco más el tema de la contundencia. Y también creo que nos ha faltado un poquito lo que hemos tenido al final de la primera parte, tener un poquito más de paciencia en esas zonas. Pero, como digo, a seguir mejorando. Hay que ser muy autocrítico cada uno y seguir mejorando. Muy bien. Muy bien.